¿Todo creyente o se está preparando para la tribulación futura o la está soportando actualmente? Y en este tiempo de pandemia realmente hay mucho sufriendo, por eso creo tan pertinente abordar este tema ahora en esta época. Les saluda el pastor Stanley Rojas, pastor de la Iglesia Bíblica Mejores Días en la ciudad de Tarija, al sur de Bolivia. Y tengo hoy la grata bendición de poder compartir con ustedes un tema de mucha bendición acerca de cómo enfrentar el sufrimiento en la vida cristiana. De tal manera que las verdades bíblicas que sean expuestas nos sirvan de consuelo y animen nuestros corazones cuando estemos pasando por momentos difíciles. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Impacto de Vida sale al aire para todos ustedes. ¿Cómo afrontar el sufrimiento? ¡Gracias!